Cruz Azul enfrentará el día de mañana a Santos Laguna y Joaquín Moreno ya piensa en su nuevo once para este partido, el cual ya ha venido trabajando a lo largo de esta semana con la plantilla. Si bien el profe Moreno es más adepto a una tradicional línea de 5 con 4 medios y un delantero centro, entiende que no puede mover tan drásticamente la alineación que se venía trabajando con Ferretti y es por esto mismo que va a incorporar su once de manera gradual. Es así como el once que colocaría Joaquín Moreno quedará de la siguiente manera, Sebastián Jurado en la portería, Willardita y Carlos Salcedo en la central, Juan Escobar y Nacho Rivero como laterales, Erick Lira y Kevin Castaño en la zona de medio centros, Uriel Antuna y Rodolfo Rotoni como extremos, dejando como volante ofensivo a Charlie Rodríguez y Diver Cambindo en punta. En la banca Moreno tendría nombres interesantes para modificar en la segunda parte, como lo son Andrés Gudiño, Rafa Guerrero, Alonso Escobosa, Alexis Gutiérrez, Cristian Tabó, Brian Gamboa, Luis Iturbide, Cristian Jiménez y Jesús Dueñas, por lo cual Cruz Azul tendría una alineación interesante para este partido. Recuerda dejar tu like y suscribirte al canal, esto es Comunidad Azul, tu comunidad y nos vemos en la próxima. ¡Arriba la máquina!